Ya están abiertas las inscripciones del plan Ahorro Joven. Mario, contanos cómo hay que hacer para inscribirse. Es una nueva línea de préstamos hipotecarios y está apuntado a un segmento que estaba fuera. Prácticamente porque estaba fuera de la economía, no solamente de la posibilidad de acceder a la casa propia, que son aquellos que facturan a la hora de trabajar o que directamente reciben haberes en negro. Para ese segmento, pero menores de 35 años, es que se abrió el Procrear Ahorro Joven. ¿Qué me dirá? ¿Cómo demuestran que tienen ingresos? Porque tienen que hacer un ahorro previo, un año, tienen que aportar en una caja de ahorro que se abre en el banco que ellos elijan y allí depositar al menos el 5% de la propiedad, el 5% del valor máximo que se presta. Vamos a ver aquí en la pantalla táctil cómo es esto. A ver, primero tienen que estar dentro de este rango de edad, entre 18 y 35 años. Pueden ser personas solas o pueden ser parejas, matrimonios jóvenes, independientemente del Estado Civil, tienen que cumplir con ese requisito, tener menos de 35 años y tener ingresos que vayan de entre los 18.000 y los 36.000 pesos. No estamos dando en cifras redondas, en realidad el requisito es entre 2 y 4 haberes mínimos, salarios mínimos vital y móvil. Entre 18 y 36.000, como para redondear, es lo que tienen que tener como requisito. Ahora bien, decíamos, tienen que hacer un aporte en plazo fijo UBA. Pueden tener estos ingresos de modo formal, es decir, en blanco, lo pueden recibir en negro y también puede ser monotributistas, personas que facturan, que tienen un contrato de locación de servicios, de prestación de servicios. Pero si es en negro, ¿cómo se sabe que va tu salario entre ese monto que vos decís? Porque lo justifican con el ahorro en UBA. Ellos firman una declaración jurada, dicen, ganamos hasta tanta plata, ganamos menos de esto, pero fundamentalmente es esto, tienen que hacer el plazo fijo en UBA depositando el 5% del valor total. Una vez que califiquen, que cumplan con los requisitos, claro, se va a tener en cuenta también la vulnerabilidad social, cuántos hijos tienen, dónde viven. Es probable que sea un matrimonio joven que trabaje en negro y que vive en la casa de los padres, que tienen dos, tres chicos y viene una pesita en el fondo y están buscando la posibilidad. No pueden alquilar porque no tienen quien les preste la firma, porque no tienen forma de demostrar que tienen haberes, pero aquí sí pueden hacer este depósito en plazos fijos de UBA de un 5% del valor total. Estamos hablando de unos 60.000 pesos, 55 a 60.000 pesos aproximadamente, y se presta un máximo de 1.200.000. Ahora bien, hacen el depósito, reciben un subsidio de 200.000 pesos no reembolsable y el resto se lo dan en un préstamo hipotecario a 20 o 30 años, dependiendo de lo que quiera acordar con el banco. Y la gran pregunta es, ¿se consiguen propiedades por 1.200.000? Bueno, muchos de los que ya estaban en el Procrear y que quizás recibían un monto mayor, no han encontrado. Lo que dicen los especialistas es que aquel que está buscando, claro, busca en una zona más cercana al centro, o quizá emprendimientos nuevos. Lo cierto es que aquellos que están en estas condiciones, parejas jóvenes de hasta 35 años, que tienen haberes en negro, en los barrios periféricos a la ciudad, encuentran. Si se aleja usted de las plazas departamentales o de los lugares más importantes de cada uno de los departamentos, puede encontrar en los barrios periféricos propiedades por menos de 1.200.000. Por ejemplo, le doy un caso, Barrio La Estanzuela puede conseguir casas entre 400.000 y 500.000 pesos. Es probable que lo consiga allí. Personas que ya viven en esos barrios pueden conseguirlo. Desde la Cámara Inmobiliaria precisamente dicen eso. La localización hoy manda mucho. Y eso es hoy. Cuando le vaya a dar el crédito a esta persona, que va a salir de aquí a un año, no sé si lo va a conseguir, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con el tema inflacionario. Pero sí, hoy se consigue en departamento esa característica. Departamento y propiedades de una sola planta en barrios perimetrales de la ciudad, vamos a encontrar, no la mejor zona, pero sí nos podemos encontrar. En la periferia vamos a poder encontrar duples departamentos, casas en la periferia. Y las casas que encontramos son de 30 a 35 años de antigüedad, no menos. Se mueve el torrango en tanto y en cuanto la liquidación del crédito sea veloz. Ahora, si es la demora, como teníamos antes, entre 90 y 120 días, los propietarios son muy reacios a poder obtener ese tipo de crédito a través de una determinada entidad financiera. Generalmente siempre pasa que cuando se demora mucho, los propietarios no quieren. No es necesario ingresar hoy a la página. Muchos ingresaron temprano a las 9 de la mañana y por supuesto el sistema colapsó. Es lo que ocurre habitualmente. Hay tiempo hasta el 15 de noviembre para inscribirse y es exactamente igual. Da igual si se inscribe hoy o el 15 de noviembre, porque después la calificación viene por otro lado, no por el momento en el que uno se inscribió. www.argentina.gov.ar barra procrear es la página web desde donde pueden inscribirse. Nosotros compartimos con ustedes la página, la tenemos en pantalla en este momento para que ustedes puedan ver cómo es el formato. Este sitio está en desarrollo. Dice si encontrás algún error o tenés algún comentario, contactate con la gente de argentina.gov.ar para poder ir acelerando las cuestiones, ir mejorando. Allí tenés la posibilidad de inscribirte abajo, a la izquierda, arriba de la hora y la temperatura. Ese botón gris te podés inscribir y ahí está el mensaje. Por la gran demanda que tiene la inscripción, el acceso al formulario puede encontrarse saturado. Si tenés dificultades para ingresar, podés hacerlo más tarde. O si no, hasta el 15 de noviembre hay tiempo. También tenés allí la posibilidad de evacuar tus dudas, con las preguntas frecuentes, las respuestas y también la línea 143, que es una línea gratuita para consultar a través de tu teléfono. Seguramente cuando estabas viendo la nota con Astorga, en nuestro videograf, decías 40.000 jóvenes son los que van a ser beneficiarios o posibles beneficiarios. Sí, alcanza a 40.000 personas en todo el país. Uno dice, con esto no alcanzamos a paliar el déficit habitacional. Sin lugar a dudas que no. Pero es una herramienta que viene para un segmento que de algún modo estaba olvidado, que estaba fuera de cualquier tipo de mercado inmobiliario. Incluso hasta para alquilar de resultado difícil a este segmento de la población y máxime, teniendo en cuenta que o facturan o tienen ingresos en negro. Pero sin duda que más allá de que se trate de pocas familias, movilizan la economía. Claro, la motorizan porque aquellos que tienen la posibilidad de construir para vender, de aquí a un año alcanzan a hacer una casa, un departamento, un duplex, que lo puedan vender en un millón o en un millón doscientos. Y de algún modo, entre trabajadores, entre materiales de la construcción y aquellos que están depositando en el banco, movilizan la economía argentina. Movilizan la economía, de hecho, fueron los que comenzaron a movilizar la economía hace tres o cuatro meses. ¿Por qué? Porque este es más dinero que se larga a la calle, que empieza a circular. Esto genera empleo, genera movimiento de la actividad económica, no solo en la construcción, sino los insumos derivados de la construcción, de las obras, y también tracciona sobre el empleo, sobre todo el empleo formal, privado y registrado. Eso es muy importante. Los bancos, para poder prestar, necesitan tener depósito. Entonces, si aumentan los depósitos, los bancos tienen más capacidad prestable y como la inflación va bajando, la gente y las empresas se han empezado a animar a pedir prestado. De hecho, los datos muestran que los créditos hipotecarios, los prendarios y los personales, desde el mes de enero, están aumentando una tasa muy alta. Hoy una persona que está en el mercado informal, que tiene entre dos y cuatro salarios mínimos, esto es que gana entre 17.000 y 35.000 pesos aproximadamente, no tiene cómo demostrar que está trabajando y si va al banco no le prestan nada. En cambio, con esta nueva medida va a poder acceder a su primera vivienda. Y esto realmente contagia al resto de la economía. Si bien no es grande el número de 40.000 personas, esto es una medida más bien, digamos, que apunta a la parte política o a la parte social. En definitiva, no a la económica. La parte económica ya se motorizó con los créditos anteriores y de hecho se está motorizando con los créditos UBA, los créditos en unidades de valor adquisitivo.